Gente, se carrilea a tope Bueno gente, otro vídeo más para el TikTok Para el tiki-toko Iván, Iván te quiero Míralo, cómo bailas Iván Sí, se llama Iván, literalmente Ahora, hasta que no tengo más los años Este arma, recargarlo es un poco Curioso Porque, mira que rápido recargar Este puto arma, pero el tío Se lo toma con paciencia Ay no, perdón ¡Lobo! No te había visto ¿Sabes lo peor de todo? Que deje de disparar cuando tal, ¿sabes? Hay veces que se mueren Los gente, tío No se mueren los discos Que iba a sentirme poderosa Que iba a sentirme bien conmigo misma Claro, pero tengo que venir yo A tratar los dueños Y ilusiones de la gente Es verdad, eso no lo sé yo Pero es que no puedo recargar Porque tengo ganas Somos ocho Me recorrí un medio mapa tarde Por eso Me recorrí un medio mapa En plan, bueno En algún momento Podré recargar, oye Ah, bien Me comieron a mi cegado Me comieron a mi cegado Tapaba que va con Lo hace Hace sushi De verdad Hace sushi Los hace sushi Buen respawn este Gracias Literalmente ha aparecido detrás De los que se estaban matando Todo el rato ¿Dónde, dónde? Perdón, no te estás escuchando Tengo el juego a 255 Que ha aparecido justo Detrás de la gente Donde se estaban matando Todo el rato Pues ahí Vamos Me he hecho Me he hecho una clima ¿Te has sacado algo? Eh Pues he estado A una de Del sanquinario Sabes que Esto no creo que lo sepa Bueno, sí De todos los caros de util Pero no sé Cuántas vas a hacer En esos 24 o así Que te sacan la nuclear No te lo pone Pero te sale ¿Sabes? 30, 30 Vamos Al menos en todos Son 30 O menos No sé De qué pregunta No, no sé En todos los caros de util Suelen ser 30 Podía entrar Podía entrar Puta Es que ha aparecido Donde he muerto ¿Por qué? O sea He muerto y me he levantado ¿Sabes? En plan Hay que coger punto, eh Sí Sea como sea Eso es lo que intento Pero es que hay 30 personas Con escopete y comando Claro Sí Me suicidó Hay que coger punto No, es que vamos a perder Porque a nuestros compañeros Le encantan Es matar Puta Dios, lobo Como lo he visto He volado He volado como Como 5 metros y medio La verdad Quitó el aliado En posición Tengo que escuarlo Ay, no Señor Me ha salvado el culo Me apunto Me apunto Me la juego 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 Ay, la pava Qué pesado Rosa Sin miedo Sí, sí, sí Sin miedo Cuchillo Pues ha funcionado ¿Ves? Ha funcionado Ha funcionado ¿Lo ves? El cuchillo funciona Porque la gente tiene miedo La gente no sabe Lo que se le viene Nunca La gente solo ve a un tío Corriendo Corriendo por ellos Con un cuchillo ¿Sabes? Venga Venga Venid Venid todos A por mí Joder puta Vale Han venido Romper trophy Por favor Romper trophy De verdad O sea Lo pido de en serio Romper ese trophy En mitad Literalmente Pero es el nuestro No, no, no No, no Es nuestro Es el enemigo Ah, pues Aparecía en azul Estaba tirando Tira nada Y no Pues a lo mejor Había en otro sitio Pero el que estaba En el centro El nuestro Es que tienen un trophy Un trophy Eh, sí Sí Se lo he visto Está detrás de la caja Saco esto y a ver si podemos entrar Hay solo uno Lo he roto Vale, lo he roto Lo he roto Cegado Estoy dentro Detrás, detrás, detrás Hay otro Derecha, derecha Bueno, ya es que han entrado ahí De la madre ¿Ya está en tramo? Ay, mierda Justo se ha ido Ay, estoy dentro Estoy dentro Perfecto Ay, joder Están campeando La caja del foco Me viene en derecho Muerto, muerto Vale Ay, de verdad Con la escopeta, tío Así cualquiera Yo no sé Qué he hecho ahí Yo también te digo Me cago en el puto gas Yo Ahora como estamos aguantando el punto También te lo voy a decir, eh Me está buscando un partido, la verdad Coño, que tenemos uno al lado Y no lo habíamos dado un visto Tenemos uno al lado En plan ¡Hola! Me llamo Juan Se puede llevar al compañero Elvito Al punto Al punto, de verdad ¿Será lo suyo, sí? ¿Por qué se lo han cargado yo? ¿Está en punto? ¿Está solo los dos? Sí Bueno, solo Estaba el equipo contrario entero, ¿sabes? Me he cargado cuatro Pero me he quedado sin balas ¿Sabes lo más gracioso? Cuando salgan los puntos Ya verás cómo vamos a estar tú y yo primero Porque somos los únicos que estábamos pillando puntos Centro, 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 centro ¿Estoy yo, estoy yo contigo? Sí, 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 sí ¡Todo al lado! Guapo, guapo Un trofe Estaría muy... Sí ¡Ay, no! No veo una mierda He palmado, eh Vale, vale, vale No, tío Otra vez de las cajas No veo una mierda Un trofe que bien vendría, eh No veo una mierda Yo, yo, yo soy un... Una garrapata al lado de esto A mí me la sopla todo ya Una garrapata Ay, Dios Ay ¿Suelta el arma? ¿O sería doble cuchillo? ¿Eso se puede hacer? ¿Por qué? ¿Doble cuchillo? No ¿Puño? Que no tenía armas Que tenía cuchillo y cuchillo ¿Están con la enemiga? ¿Están con las armas? ¡Puño! ¡Están con la enemiga! ¡En tu carácter! ¡Hayvemos! ¡Negro! ¡Negro! ¡En tu carácter! ¡En tu carácter! ¡¡En tu carácter! ¡En tu carácter! ¡Jácter! ¡Folz! ¡Ne tu carácter! Ahí no Joder que justo se asoma uno Y le he pegado las entes En la boca Otro puto Si, lo he roto Está roto Hay uno en la esquina izquierda Te va a aparecer Lamentable de respawn Si, si, si No, a mi me ha pasado antes que a ti Fue bonito Ni tan mal Ha gustado Un tensión, eh Con los de mando Mira esas entes Iba a la frente Aunque tengo que haber escogido más puntos Tío, porque el otro Nosotros queríamos bajas Escúchame 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 ¿Qué?